Bueno chicos, como os decía, para mí hoy es un día muy especial. Todos sabéis mi pasión por la gastronomía, si lo unimos con el Mundo 2.0, con todos los invitados que tenemos hoy, que es un lujazo, pues no puedo estar más nervioso y más feliz de teneros aquí. Os presento Rodrigo de la Calle, el filósofo de los vegetales. Su restaurante es una estrella Michelin en Aranjuez, es un referente de la gastronomía madrileña, ha pasado por sitios como Mugarin, Merasatelli, ¿qué más quieras decir? Ya está. Fernando Pérez Avellano, que montó un negocio en el 2004, en una pequeñita calle muy cerca de aquí, en San Bernardino. Bueno, fue bien la cosa, se fue a Dordodato, un restaurante mucho más grande, y le iba a pegar el salto a Mallorca, al Hotel Hilton Satorre, donde también tiene una estrella Michelin, y está haciendo una labor por la cocina creativa muy importante en Mallorca. Y luego, ¿qué decir de César? Que la mayoría de vosotros ya le conocéis, ya habéis pasado por su casa, por su última aventura. Hace cinco meses, en medio de la crisis, se le ocurrió abrir un restaurante. Y no solo le han ido bien las cosas, sino que se ha convertido un referente un poco en el mundo 2.0, por lo atrevido que están siendo. Uno de los factores claves es el equipo, como vosotros ya conocéis el mundo 2.0 sin equipo es imposible. Uno de sus manos derechas es Ricky Fernández Callejo, que está aquí, que aparte de cocinero y mano derecha de César es periodista, y es un alma inquieta, y es el que está moviendo todo el tema de las redes sociales en la casa. Yo siempre les pongo como ejemplo, en mis clases, como alguien que no tiene ni idea de marketing, no tienen recursos, todos los recursos que tienen es una hora al día que le liberan a Ricky de la cocina, y con eso están consiguiendo en cinco meses 30.000 visitas a su web. Con un blog en el que hacen cosas como colgar críticas de clientes. Cuando han tenido un problema en cinco meses, lo han puesto en su blog. Pues nada, simplemente deciros que para mí son tres cocineros que han entendido que la tecnología era un aliado, no un enemigo, y que ha convertido a sus clientes en amigos. Os dejo con vosotros. Un matizante de empezar. Me gustaría que César presentase lo que nos ha traído hoy, porque es un nuevo postre que van a lanzar en la casa y quería que vosotros fuéseis los primeros en probar. Vale, no. Yo no he hecho mucho tiempo queriendo sacar un... porque el restaurante se llama La Casa con K, y nosotros lo consideramos los lacasitos, igual que vosotros los tecerías. Entonces queríamos sacar un postre que fuera un lacasito. Y bueno, pues después de unas pruebas y rollos y tal, pues al final más o menos está ya cuadrado, le faltará acá encima solo, que ya llegará. Y queríamos presentaroslo a vosotros los primeros antes de... Bueno, pues ni siquiera está en la carta ni nada. Solamente lo hemos probado nosotros y ahora vosotros. Y guachinam, son una chorrada. Es un poco, primero, ¿cómo os ha cambiado a nivel profesional el hecho de esta nueva relación, ¿no? Entre clientes y cocinero, pues de hecho ahora cuando van a vuestro local ya transmiten la experiencia, tenéis mucha más cercanía, ¿no? Con la gente que va a vuestros locales. Eso, ¿cómo os cambia a nivel, tanto en el lado positivo como en el negativo? ¿Cómo os cambia a nivel profesional? Fíjate, en la portada del restaurante hay un... La guía Michelin siempre te da una pegatina de color rojo que ponería Michelin y el año en el que estás mencionado, pues al lado tengo yo la pegatina del Fosworth. Que antes yo estaba deseando tener la pegatina de la Michelin y ahora tengo la del Fosworth. Pues eso, pues animas a los clientes a que hagan check-in. Yo soy el primero que hago check-in en todos los sitios. Me levanto y estoy metido en el Twitter. Hablo con gente que viene, me hacen reservas. La verdad es que es un mundo que te hace, pues, como yo siempre digo, que te hace olvidarte de la hipoteca. Y sobre todo, pues, de captar clientes que a partir de acciones que hacemos vía Twitter o vía Facebook, pues la gente se anima a venir al restaurante porque si lo íbamos vendiendo nuestro concepto de cocina vegetal, cocina verde, cocina sana, y bueno, yo estoy metido en el precio. Entonces la gente que viene al restaurante luego entiende el coste del plato, no solamente por lo que vale el producto, sino por la materia tan evanescente que tenemos entre manos. Y me divierte mucho porque también pienso que es una labor de los cocineros explicarle al público cuándo empieza y cuándo acaba la temporada de los productos. Porque estamos acostumbrados a ir a las grandes superficies, ir a los lineales de verduras y tener melocotones todo el año, tomates todo el año, uvas todo el año, y luego nos quejamos de que la fruta no sabe lo que sabe. Y es que la estamos poniendo por ahí. Temporada, forzada a su maduración por invernaderos, por fertilizantes, y evidentemente pues eso no es perder. De todo lo que tú comentas en Twitter, en cualquier red social, a lo que la gente se encuentra cuando llega al restaurante, esa relación me parece importantísima. Por eso nosotros le dimos tanta importancia a llevar la comunicación, o como lo queramos llamar, desde dentro. Es decir, hacerlo nosotros mismos. ¿Por qué? Porque si lo hacemos nosotros mismos, y somos los más sinceros que podemos, la gente se va a encontrar exactamente lo que nosotros estamos sacando ahí. Y eso me parece importante. En las redes sociales hicimos una campaña al poquito de abrir, porque abrimos en enero y lo hicimos en febrero, creo, lo de la becada, ¿no? Lo hicimos en febrero. Y lo que hicimos fue hacer una especie de oferta, o de propuesta, ¿no? Que era un plato de becada, no sé si todos sabéis lo que es la becada, el pajarito este, de invierno. Hacíamos un plato de becada con una copa de vino por 26 euros, ¿vale? Normalmente la becada casi te cuesta eso a ti de costa, ¿vale? Para nosotros era una campaña de promoción casi. Es decir, oye, aquí estamos y queremos hacer esto, ¿para qué? Queremos hacerlo porque el restaurante ha empezado muy bien y lo queremos celebrar con toda la gente que habitualmente viene. Es como un agradecimiento, ¿no? Bueno, pues todo eso lo soltamos así, en todas partes, en Forex Square, en Twitter, en Facebook, en nuestra web, en todo el resto de redes en las que estamos metidos, ¿no? Bueno, pues, durante una semana vendimos 107 becadas en una semana. Para los que no lo sabéis, la becada es un pajarito un poco particular, ¿vale? Tiene un sabor que a no todo el mundo le gusta, ¿no? Vender 107 becadas en una semana es una barbaridad, ¿vale? Yo creo que yo llevo toda la vida cocinando a la caza y no sé si he vendido 107 en toda mi vida, ¿vale? Entonces, hacerlo en una sola semana es un pasote. Yo creo que parte de la promoción y parte de que pudiéramos hacer eso así fue por la ayuda de las redes. Y por eso nos gusta, ¿sabes? El esfuerzo ese de decir, joder, vamos a ver, ¿por dónde van los tiros? Por aquí. Vamos a intentar ir por aquí. Creo que esto es amplísimo, ¿vale? Y que estamos en un porcentaje muy chiquitito de la cantidad de cosas que... de oportunidades que te da todo esto. Y creo que es tan grande que ni siquiera sabemos manejarlo realmente. Tú fíjate, estamos haciendo más o menos nosotros el mismo camino, ¿no? De dedicarnos a esto, de darle un poco tal. Y, joder, cada uno tiene un camino diferente. ¿Por qué? Porque es tan amplio que cada uno toma el camino que cree mejor. Pero es que es el principio de una cosa gigantesca, ¿sabes? Entonces, ¿hacia dónde irá? Yo qué sé. ¿Qué se han aportado a las redes sociales? Para mí, fundamentalmente, haberme conectado con Latinoamérica y con un mercado emergente como es el, digamos, el caribeño y el latinoamericano. Bueno, a mí, ser más feliz, olvidarme de la hipoteca y conocer a un montón de gente. Oye, para mí, las relaciones con la gente. Mejorar las relaciones con la gente.